Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuantaré a las horas, ven allá Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuantaré a las horas, ven allá Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quereré encontrar, no quereré encontrar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quereré encontrar, no quereré encontrar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré Amor mío, amor mío, por favor tú no te das Yo contaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor tú no te das Yo contaré a las horas, ven a yo Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No queré recordar, no queré recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No queré recordar, no queré recordar No, 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 no ¡Suscríbete al canal!